Hola, buenos días. Yo soy Ñe Gozal, del restaurante La Fábrica, de aquí de la calle Puerto. Y nada, vengo a cocinar aquí dos recetas. La idea es hacer, con la misma base de productos, dos recetas diferentes. Por un lado vamos a hacer un risotto de setas y hongos. Bueno, la base de productos son las setas, la salsa de foie y, básicamente, eso. Vamos a hacer dos recetas con eso. Un risotto y unos raviolis. Entonces, bueno, voy a empezar primero con el risotto. Yo el arroz lo he traído precocido. Yo utilizo este arroz. Es un arroz carnaroli. El arroz carnaroli es un arroz de grano largo, más duro, un poco más duro. Absorbe más los sabores. Y, bueno, este es el que utilizamos nosotros. Este es un poco especial para risottos. Yo lo traigo precocido, más que nada por avanzar un poco. El precocido lo que hacemos es, pues nada, lo rehogamos con un poquito de cebolla, con un poco de... lo rehogamos con aceite, cebolla, y le añadimos el arroz. Luego echamos, pues, un poco de vino blanco, hacemos que reduzca un poco el vino blanco y le echamos agua, abundante agua. Y lo dejamos cocer cinco minutos. Una vez cocido, lo que hacemos es lo retiramos y lo enfriamos con agua fría. Entonces, esto lo que nos permite, sobre todo para el restaurante, es tenerlo ya... o sea, avanzar mucho en la receta. Entonces, bueno, una vez tenemos esto hecho, lo ponemos en la cazuela. Yo aquí tengo como cinco raciones. En los restaurantes lo que hacemos para calcular las raciones es, pues, una flanera, una flanera clásica de flan. Pues, una ración es una flanera. Pues, cada uno de estos son cinco. Echamos aquí. Bueno, yo voy a hacer como diez raciones para que podáis probar luego un poquito. Y luego le añadimos salsa de hongos. La salsa de hongos, ¿cómo hacemos? Pues, cebolla. Cebolla, rehogamos cebolla, echamos vino blanco, echamos unos hongos, setas, lo que se tenga en casa. Da igual como sea, lo que se tenga. Pues, le echamos el vino blanco y le echamos caldo y un poco de nata. Pues, más o menos, pues, calculo. Para dos bandejas de estas que venden en las tiendas, pues, como una cajita, unos 250 de nata y caldo, pues, como otros 250. Lo trituramos, lo colamos y ya está. Y ya está la salsa de hongos. Entonces, bueno, echamos, no sé si podéis apreciar, más o menos, bueno, luego os enseño. Y luego echamos unas setas. Las setas yo ya las traigo medio hechas también. Estas setas son, bueno, pues, setas sin más, setas, champiñones, pueden ser cualquier tipo de setas. Lo que se tenga. O bien hongos, champiñones, setas de cultivo, lo que se tenga. Yo lo he rehogado y le he echado un poco de jugo de trufa. Esto tiene un poco de jugo de trufa. Pero, bueno, si no se tiene jugo de trufa, tampoco pasa nada. Y lo echamos, pues, un poco a gusto. Yo luego esto enseñaré un poco cómo queda antes de ponerlo al fuego, ¿eh? Para que apreciéis un poco cómo queda. Esto sería un poco cómo nos queda la mezcla ya con las setas, con la salsa de hongos. Y ahora le echo un poco de caldo. Caldo que, pues, un caldo. Un caldo de ave para mojarlo. Un poco así, cubrir un poquito el arroz. Y ya está. Y lo ponemos al fuego. Y nada, ahora que hierva, pues, un ratito, que vaya hirviendo poco a poco, para que se vaya reduciendo este caldo. Como el arroz ya lo tenemos precocido, pues, nos tardará, calculo, que alrededor de cinco minutos de cocción, más o menos. Y, bueno, pues, mientras esto coge calor, yo voy a ir haciendo ahora los raviolis. Al final la base es la misma. Como veréis, la base es la misma. Son setas, nata y un poco de caldo. Los raviolis, bueno, los raviolis lo hacemos con esta pasta, pasta guantón. Es una pasta china. Igual en el mercado tradicional, en algún puesto pueden vender. Si no, esto se podría hacer. Hay unas recetas por ahí a base de harina de trigo, agua. Básicamente es harina de trigo y agua. Y, bueno, pues, hacer un poco... También se puede hacer con huevo y estirarlo muy fino, muy fino. Pero, bueno, es un poco complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Esta pasta nosotros la cocemos. Como es tan fina, ponemos abundante agua con sal que hierva y añadimos la pasta, pero soltamos. La pasta la soltamos, la ponemos hoja por hoja. Y vamos añadiendo una hoja por hoja en el agua hirviendo. La dejamos 30 segundos, no más, porque si no se pasaría. Y la ponemos en agua fría. Luego la sacamos del agua fría y se nos queda así. Esto ya es la pasta cocida. 30 segundos, no más. Para hacer el ravioli, bueno, pues, cogemos una lámina. Bueno. Esta es la masa que vamos a añadirle al ravioli. ¿Qué tiene esta masa? Pues, setas, hongos y nata. No tiene más. Y luego ligada con maicena. Bueno, al final nos tiene que quedar una masa espesa, pero sin llegar a ser muy dura. Un poco como podría ser una masa de croquetas, por decirlo. Entonces ponemos en el centro una cucharada de setas. Doblamos uno. Doblamos otro. Y ahora estas puntas que nos quedan. Giramos uno. Y giramos. ¿Cómo la terminamos? Bueno, pues, la terminamos con una salsa de foie. Esta salsa de foie, bueno, ahora les enseño, ¿eh? Una salsa de foie está hecha con foie crudo. Los recortes, el foie más feo que haya, los recortes, venden, de hecho, recortes de foie. ¿Eh? Nata y caldo. ¿Vale? Un poquito de coñac. Si se quiere se le echa. Un poco de chalota. Se puede regogar chalota, echarle coñac, echarle el foie. Nata y caldo. Y con esto hacer una crema. Una crema. Triturarlo y colarlo. Y entonces, bueno, pues, lo que hacemos es, esto lo calentaríamos al microondas. Una vez lo tenemos hecho, lo calentamos al microondas. Y luego le salseamos esta salsa de foie. Y esto es una salsa de carne. Le añadimos unas rayas. Esto es simplemente para decorar. No es otra. Y esto es como nosotros presentamos el ravioli de cetáceos. Y bueno, esto es, en principio, ahora vamos a esperar a que se nos haga el risotto, porque yo no le he echado mucho caldo. Nosotros lo que solemos hacer es, echamos poquito y luego vamos añadiendo más según necesidad. Según la necesidad que tengamos. Porque si le echamos mucho de golpe, igual el arroz se cuece antes, se queda ya cocido y no, y bueno, y quedaría demasiado líquido. Y entonces, por eso vamos añadiendole poquito a poco. Este arroz, para terminarlo, nosotros le vamos a echar mantequilla. Bastante mantequilla. Eso le da mucha cremosidad. Hay gente que le añade nata, nata montada, sin llegar a estar montada del todo, pero tres cuartos que se llama. Y hay otros que le añaden parmesano directamente, y con eso le hacen más cremoso. Yo le añado mantequilla. A mí me gusta con mantequilla, pero bueno. Ya va poquito a poco. Enseguida ya lo tendremos. Esto nosotros en el restaurante lo que haríamos sería, por ejemplo, ahora se ha reducido el caldo. Se ha reducido el caldo ya, ya se ha quedado, como ven, pues cremoso. Cremoso, pero nosotros lo dejaríamos ya reposar. Le voy a echar ya la mantequilla. Yo le he hecho bastante mantequilla, como les he dicho. Yo pues para estas diez raciones que hemos echado, pues echaría unas siete de estas, más o menos. Generoso. Más o menos así. Bueno, la rodilla, ven. Y ahora, mezclarlo. Simplemente mezclarlo. Y ahora, me voy a echarlo. Bueno, pues, como ven, al final, los dos platos vienen a ser similares, pero con dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!